Estamos aquí con el pana, el compañero Pedro Blanco Pedro Blanco y aquí estamos en nuestro programa, Pedro al Cuadrado ¿Cómo estás Pedro? ¿Cómo te va? Contento hermano, contento Pedro, cuando yo le grito gran, ustedes dicen El gran, el gran Mira Fidel, ya me la tiene ya, concha, ya sabes que me viene Dice el mismo, la misma canción El mismo chiste todo Tengo otro tema Fidel, tengo otro, tengo tres discos Tiene tres discos, mira, Pedro, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Tenemos, pertenece a un colectivo, se llama Dame Pa Matala Así mismo, mira, Pedro Por ahí en las redes sociales han pasado una serie de cosas ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque por ahí han dicho que un cantante Reconocido, que no tocó en carnavales, sino que tocó en Semana Santa Pues claro, tampoco es un tipo serio, pues no es un tipo consecuente Si yo no toco en carnavales porque el régimen está acabando con los estudiantes Tampoco toco en Semana Santa Y llegaron al extremo de decirle al señor Pedro Y a los compañeros de Dame Pa Matala De que, como él iba a tocar después de ustedes, ustedes no podían tocar una canción que se llama Fucking Reggaeton, estamos hablando de Oscarcito ¿Eso fue en dónde? En San Felipe En San Felipe En San Felipe En la feria Entonces queremos hacer una especie de... Por favor, no la cantes Para evitar polémica, para evitar... ¿Para el poca y reggaetón? Sí, pero es que eso es un tema que incluso se escribió antes de que ellos nacieran Eso es un tema que surgió antes de que surgieran estos nuevos pseudo-reggaetoneros Que, bueno, se creen ahora la última pexicola del desierto Cuando vienen a... A ellos llaman a las zonas rurales, digamos así Ellos van para los pueblitos, ¿no? Con mucho orgullo soy de un pueblo que se llama Yaracuy Con mucho orgullo Saludos, Oscarcito Mira, te envío un beso, papá ¿Verdad? Ahora, en otro contexto, lo interesante del caso no es ese Sino que, bueno, también una junta de ferias se pone como del lado del guarimbero A protegerlo, no nos dejan entrar al camerino Luego que termina la presentación No, no, ya va, ¿por qué no te dejaron entrar al camerino, compadre? Si ahí vos tenías tus cosas, chico Porque lo que pasa es que, Oscarcito, no me quería ver No me podía ver porque estábamos compartiendo el camerino Estábamos compartiendo y era muy fuerte Bueno, ese de pronto el estaba molesto O sea, si tú eres de Caracas, tú no puedes compartir camerino con alguien de Yaracuy Por favor Tú compartes camerino con alguien de alguna banda cuando vas Camerino colectivo, hermano Sí, sí Camerino colectivo, tiene que ser Y colectivo, se ha pegado todo Esa es la diferencia, Roque Roque, es la diferencia entre generaciones Y la diferencia entre lo que es la formación, ¿no? Porque nosotros estamos, de pronto, acostumbrados En nuestro evento revolucionario socialista A compartir hasta los camerinos El pan, el agua, lo que ahí haya, el escenario Todo lo compartido por tu vida No, 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 no Yo no comparto mucho eso Depende del compañero como una novia Ni las esposas Ni las esposas Saludos a los míos, a mis hijos Desde acá que los amo y los adoro Ahora, el tema está En que esos compañeros que se quieren sumar ¿Qué pasó? No, que se quedó dormido ya porque si no ya me hubiese escrito ¿Cómo es eso? Estos son los chistes tipo... A mí me están escribiendo A mí me están escribiendo Ajá, esos compañeros que se quieren sumar Que se quieren sumar de este lado, hermano Aprendan y dejen Entonces que nosotros les enseñemos Cómo se tiene que trabajar en colectivo Y en socialismo y en revolución Ahora, yo entiendo que pronto el compañero tenga esa postura Porque él tiene una formación deformada Que viene de la supermega industria del entretenimiento Donde son los divos Los toñequitos son ellos, los consentidos Está bien Ahora, si usted viene para este terreno, compañero Usted tiene que adaptarse a las normas y a las reglas Que hay aquí de este lado del trabajo Pero que no son las normas impuestas Es como compartir Es como compartir Eso no se impone Pero es que lo peor no es eso Lo peor es que los organizadores del evento La producción del evento Apoya este tipo de postura Apoya este tipo de actuaciones Y te echaron hasta la policía Claro, de mi pueblo Los panas míos que yo coloco Que estuvieron conmigo No te puedo dejar entrar Porque Oscarcito dijo Que tú cantaste fucking reggaetón Y está indignado Tal cual, tal cual Además que él se molestó Porque yo lo nombré en mi presentación Porque bueno, tenemos una zona VIP En nuestra feria revolucionaria ¿Es una feria? Es una feria Y cuando, por ejemplo Si yo quería estar ahí en Very Important People Very Important Person Gente importante La gente ¿Cuánto tenía que pagar yo? Bueno, 400, 500 bolívares Fuerte 400, 500 bolívares ¿Y el pueblo estaba separado cuánto? No, mucho 70 metros Por lo menos ¿Y cuánto tenía que pagar el pueblo? El pueblo tenía que pagar 100 militos 100 bolívares Ahora, se hizo la crítica Se hizo la crítica De que esto son una feria La revolución Que donde, bueno Los lineamientos presidenciales Son Los lugares de esparcimiento Y a nosotros nos pareció Que el pueblo No tiene que pagar tanto Para recrearse Sencillamente Señor Mango Tiene la palabra Señor diputado Hay una cosa Tiene 5 minutos Diputado Este chiste Me parece A los chistes De Luis Chatén Esto es muy en serio O sea, yo creo que El programa de hoy Hemos sido Críticos Está un diputado acá Porque es interesante Que se discuta una ley De cultura Pero también hay que hacer Una revisión Ojo, no estoy atacando Ni al alcalde de Yaracuy Porque estoy conociendo De la situación en este momento Y si usted está haciendo Esta denuncia Usted está asumiendo Y me parece muy serio Lo que usted está diciendo Porque eso no pasa nada más En Yaracuy Eso pasa en muchas cosas Nosotros Para hablar de socialismo De construcción del socialismo Tenemos que empezar Por eliminar las zonas VIP Porque el socialismo Habla de igualdad Y de inclusión Entonces como nosotros Llegamos a un restaurante Llegamos a una discoteca A un nightclub A un hotel A un sitio Existe una zona VIP ¿Cómo es la vaina? Ya va O sea, estamos hablando De socialismo De construcción del socialismo De un debate Para la igualdad Del ser humano Y por ahí va precisamente El debate De la construcción del socialismo Ah no Pero entonces que resulta que Dame para matarla Como es la banda nacional Dame para matarla Aparte que le pago A un último O no le pago O le pago entre tres meses No hay problema Ah pero llegó Don Omar Y si le pagué El ñereñera en efectivo Bueno, disculpa Que te interrumpa, Mango En la ley ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es el vacilón? Vamos En la ley Ampara Ampara A Pedro Y a Dame para Matarla Por ejemplo Equipara Sueldos Pagos No va a poder ganar 100 veces más De lo que gana Por ejemplo El artista nacional Hay artículos dentro de esa ley Donde también amparan A la artista nacional Pero te pongo el ejemplo El caso de los pagos Que es un clamor De los músicos En el caso de Caracas Del movimiento musical Que no le pagan Sino que le pagan Dentro de tres meses Pero viene Ejebrieto Santa Rosa Y lo montan aquí Y si le pagan rapidito Y el caso De nuestros alcaldes Que acabamos de pasar Por un golpe mediático ¿Verdad? Un golpe de estado suave Que se llama ¿No? Casi un mes completo Además a nivel internacional Estamos hablando Que Jared Leto Salió en el Oscar Diciendo que se hizo Venezuela Hubo artistas en Venezuela Que también participaron En esa campaña mediática En contra del presidente Nicolás Mauro Y buscando un golpe de estado En nuestro país Mediáticamente hablando ¿Verdad? Esos artistas No por ser sectarios No tienen cabida Dentro de una tarima revolución Así es Y no es ser sectario Es que hay que defender Nuestros derechos Así es No puede ser que siempre Pongamos la otra mejilla Hay que defender la revolución Y además Roque Yo quiero acotar Que bien valida tu intervención El hecho de que O sea ¿Hasta cuándo tenemos que nosotros Explicarlo en tarima En diferentes escenarios A través de este programa Que si queremos Un cambio en la cultura Queremos una nueva Plataforma revolucionaria Un nuevo modelo Un nuevo imaginario De industria musical Digámoslo así De izquierda Papá Apoya a los que tienes De este lado Porque Roque y yo Te seguimos esperando Roque y también Para matar Le siguen esperando Bueno Que nos contraten De la gobernación de Miranda O de la gobernación de Lara Coño Dudo mucho que nos contraten ¿De dónde? ¿De dónde? De la gobernación de Chacao Que van a hacer en estos días Una recolección de fondos Para poner carpa Pero ¿Qué dice el señor Carlos Sierra? Bueno mira Nosotros en la ley De protección Al artista Y culto nacional Que ahora se llama Ley de protección social Al trabajador Y trabajadora cultural Bueno está contemplado Lo que es el contrato digno Lo que es el Que no se sobreponga A un artista internacional Por uno nacional Y sobre todo Que hay responsabilidades Tanto para el El sector público En Venezuela O sea Llámese alcaldías Gobernaciones Todo lo que es El estado de Venezuela Y hay responsabilidades También para las empresas Privadas Tienen que apoyar El talento venezolano Por eso que Se pide que haya Deberes y derechos Para los artistas ¿No? Uno de los Deberes también Del artista Y lo debatíamos bastante Es que hay artistas Que se presentan A nivel internacional Hasta apoyados Por las embajadas Y no dicen Que son venezolanos O queman la bandera Y la ponen al revés Y empiezan a hablar mal De la patria De Bolívar Bueno eso tiene que acabarse Nosotros hemos estudiado Distintas leyes A nivel mundial En la de México La de Argentina La de Ecuador Y bueno nosotros Tenemos que Seguir fortaleciendo Esta ley Para la protección social Vamos también A reformar Lo que es La ley de derecho Autor Tenemos que meterle duro Al tema Del centro nacional Del disco Vi que usted Entra en el centro Y tenemos que Bueno que seguir Fortaleciendo Lo que es el proceso Cultural en Venezuela Recordando Pedro Que lo nuevo No ha terminado De nacer Y lo viejo No ha terminado De morir Tenemos que decir Como dice Aristóbulo Agarrar la pala Y empezar a Bueno a enterrar Lo viejo Para que nazca Bueno lo que es El sistema revolucionario Ahora fíjate Aquí nosotros tenemos Un choque de generaciones Choque de generaciones Fuerte ¿Entiendes? La generación de los 50 60 Con la generación Esta generación Pero 80 90 Y los que vienen Entonces Vamos a comenzar A hablar de socialismo Y vamos a seguir Entonces construyendo esto Porque es que El socialismo del siglo XXI Nosotros lo estamos construyendo Es algo que no es que la gente dice No es un modelo ruso Es un modelo cubano No esto es chino No no Un modelo chavista Un modelo chavista Nosotros lo estamos construyendo Algo que dijo el presidente Nicolás Maduro Que hay que hacer el llamado A todos los artistas Cultores A los que están Bueno Todavía confundidos Vénganse a la revolución Nosotros Los recibimos Para construir la patria Que nosotros queremos No Como dice Fidel Castro No hay 6 millones de oligarcas Nosotros tenemos que seguir sumando Y este es el único gobierno Responsable El estado de Venezuela Que nos dejó Nuestro comandante supremo Hugo Chávez Que hace leyes Como la ley de protección Al artista Y cultor nacional Para protegerlos A todos y a todas Así que No bueno Yo me despido Pedro, Carlos Un segundo Pedrito Carlos quería rapear con vos hermano Despedite Vamos a hacerlo Después de tu Despedite No, no, no Yo de verdad quería Este dentro de todas Las vicisitudes De todos estos conflictos Que a veces se generan Hasta lo interno Un llamado a la reflexión Y bueno Agradecer incluso Este Que la Junta de Feria Y el alcalde de San Felipe Allá tomó en consideración Que después de la crítica Que hizo el colectivo De la gente para matarla Bajaron las entradas Entradas Pero eso los medios Amarillistas No lo dicen Los medios del pueblo De mi pueblo Pues no lo dicen Entonces Hubo un objetivo allí No es que nos quisimos Para ir de birriondo A nosotros de forma No fue así Es que bueno Nos molesta un poco Y nos dejamos llevar Por las emociones Porque nosotros somos Revolucionarios Y somos hijos de Chávez ¿Entiendes? Por ende Nosotros estamos aquí Para defender esto Aquí cada quien sabe Cuál es su papel hermano Cada gobernador sabe Cuál es su papel El presidente de la asamblea El presidente de este país El que está en el apartamento Este cuidando El vigilante El papel de cada artista De la oposición Bueno El papel de Andepa Matala Es defender la revolución En cualquier espacio que estemos Tan sencillo como eso No es una cuestión De que uno quiera confrontar Ni mucho menos Así que gracias Por bajar las entradas Para mi pueblo San Felipe de Yalacuy Que lo quiero Y de aquí Le mando un abrazo Con lo calofierro Con lo calofierro Con lo calofierro Dice que era rapero Rapea Ya va Yo hago lo viento Yo hago lo viento Dale Pero vale Dale Corto y les ayude Dale 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 En su obra de conducta El programa Que está primero Con Pedro Carvajalino Y Pedro El Roque Valero Roque Valero A que lo anote aquí Estamos en su obra La conducta programa Que está primero Con Manco Carvajalino Fidel Pedro Y Roque Valero El pueblo de Venezuela Siempre a seguir trabajando duro Apoyando al presidente Nicolás Maduro Yo no estoy servando En los argentinos Aquí es una conducta Improvisando fino Venezuela A él Nunca lo tendrás En tu programa La improvisación Al guarimbero Me encuentro tranquilo Y no estoy desolado Con Fidel Pedro Y el diputado Que quieres tú Para que veas Me protege Hasta Toda la asamblea Yo no comprendo Que es lo que te pasa Vengo aquí Improvisando Desde la casa Desde mi plaza Desde donde soy Vengo a Yagacuy No con pinta de Bad Boy Esto es lo que somos Con todo mi combo Y si ando solo Todo que hoy propongo Y que yo propongo Es la solución Que es la salida Todo esto Es la revolución Es mi mensaje Porque tú lo sabes Estoy con Maduro Soy hijo de Chávez Aunque tú vengas Con tu pinta de guarimbero Yo cuento con Mango Y con Roque Valero Ahora viene Roque Valero Roque Valero Roque Valero Roque Valero Chate A él Tampoco lo tendrás En tu programa Ahora vengo yo Pero espérate 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 Ya va Espérate Ya va Espérate Ajá 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 Hannica Juan Es por tu amor Que lucho Por mi vida Es por tu amor Que rompo mis heridas Es tu amor Es tu amor Que me hace revivir Y así Mira pero con menos ropa Con menos ropa Con menos ropa